Un garaje tiene 300 plazas, por cada plaza cobra 20 euros. ¿Cuánto cobra si están ocupadas dos tercios de las plazas? Juan José, ¿lo has leído o no? ¿Dos tercios son 235, no? No. Venga, vamos a hacer dos tercios de 300. ¿Sabes hacer esta operación? ¿Has aprendido? Bueno, dos tercios de 300 son 2 partido 3 por 300. Yo no sé cómo te van a enseñar a ti, pero yo prefiero dividir primero, es decir, divido las 300 plazas en tres partes, que serían 100 plazas. 100 plazas por dos partes que cojo son 200. 200 plazas. ¿Y? ¿Y ahora? Pero es que me preguntan. ¿Ves cómo tienes que leer? ¿Qué operación tengo que hacer? Una multiplicación. ¿Qué tengo que multiplicar? 200 por menos. Muy bien. Como cada plaza cuesta 20 euros... No, dos por dos, cuatro. Dos por dos, cuatro. Y tres ceros... Cuatro mil euros. 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 Gracias.